El partido apenas comienza cuando el árbitro pita el final del juego. Costa Rica no escapa a la pasión por el fútbol y existen algunos colectivos juveniles que llevan esta pasión fuera de las canchas. El antropólogo Nésimo Rodríguez de la Universidad de Costa Rica se introduce en uno de estos grupos, analizándolo bajo una mirada distinta a la de los medios de comunicación. En la prensa lo que suele mencionarse de manera sensacionalista o amarillista es la acción de las barras en tanto violencia. ¿Usted sabe qué es invitar a la gente al estadio para que se metan en estas graderías que están llenas de peligro? Si no, vean ustedes la agresión a los policías. Lo primero que se tiene que respetar es a la fuerza pública. Una primera problemática que yo me planteé fue por qué están siendo tan visibles mediáticamente estos muchachos. ¿Usted sabe qué es invitar a la gente al estadio para que se metan en las barras 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 en las barras? Como cualquier grupo, cualquier situación en la sociedad, pero además tratar de reconstruir o construir un escenario que permitiera ver más en perspectiva las barras. Y no solo desde la fotografía con que los medios de comunicación lo abordan. De esa manera la investigación no solo se ocupó de las barras, sino que también se ocupó de la historia del fútbol en Costa Rica, de la historia del fútbol a nivel mundial y además algo muy importante de la historia de Zapriza como institución desde que se crea. Viva Zapriza, es el equipo que la toca, es el equipo que la gasta, con los mejores... Lo de ellos se fundamenta en el fútbol y tiene que ver con Zapriza y alentar a Zapriza y toda esta cosa, al menos aquí en la grada, ¿verdad? Además de eso también han hecho algún tipo de apoyos o de intervenciones comunitarias, ¿verdad? Pintar escuelas, llevarle regalos a niños pobres para Navidad, que de repente no son tan sonadas en medios de comunicación, ¿verdad? Precisamente porque eso no vende. Para sensibilizar moralmente a la población, en ese caso ocurren ciertos eventos que generalmente son de violencia, para poder sensibilizar, de otra manera no se puede. La investigación mía empezó allá por el año 2003, cuando entré a la maestría de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Hubo un periodo de implementación etnográfica con miembros de las balas de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol. La mayoría del tiempo lo pasábamos en los estadios, durante los partidos de fútbol, tanto aquí en el Carlos Zapriza, como en otros estadios del contexto futbolístico nacional, como el Estadio de la Liga, el Morera Soto. También tuve chance de ir a reuniones y algún tipo de congregaciones en otros escenarios, como el Parque Desamparados, el Parque Morazán, y también a otros barrios donde había algún tipo de fiesta con gente de la barra, por ejemplo, Los Guido. Recuerdo que fui, también fui a La Juelita y otros barrios del sur de la capital. El barrio denota en los sujetos ciertas características, incluso corporales. El barrio se lleva en la piel, se lleva en el cuerpo, y es materia de reivindicación subjetiva, además, también. Se crece en el barrio, asume la historia del barrio, asume las propiedades características del barrio, su historia, complejidades sociales, económicas, etc., y las reivindica de tal forma que elementos negativos, como la pobreza o la violencia, adquieren matices de trascendentalidad y de una cuestión positiva para esta gente. Entonces, uno entiende allí por qué las peñas se llaman los de La León, los de Sagrada, los de Zampa, etc., para que digan que eso es territorio ultra, tiene que haber pasado un buen tiempo, ¿verdad?, para que la gente se apropiara a eso, ¿verdad?, y resignificara de tal forma parte de las cotidianidades de ese barrio que les pudiera decir que ese barrio era ultra o era 12. Y eso es un movimiento, un movimiento, una acción de base, una praxis importantísima, ¿verdad? El fútbol genera rivalidades entre sus autores. En ocasiones, estos traspasan lo deportivo, construyendo identidades a partir de los otros. Las barras luchan por obtener el poder y el prestigio entre sí, mediante distintas violencias, fortaleciendo su sentido de pertenencia a la agrupación. Aquí estoy, morado yo, aquí estoy, morado yo, aquí estoy, morado yo, aquí estoy, morado yo, aquí estoy. Es muy importante pertenecer a la barra. Incluso ellos lo narran de manera dramática sus testimonios, ¿verdad? El ser de la ultra es mi vida, la ultra es mi familia, he encontrado en la ultra lo que no he encontrado en mi familia. Cosas muy importantes que tienen que ver con esa afinidad clubística a zapresa, ¿verdad? Acuérdense que antes de ultra, sus chavalos son zapresistas también, ¿verdad? Entonces, llevan mucho ese sentimiento de ser zapresista, esta identidad zapresista, digamos, y la reivindican en muchos contextos sociales en los cuales les toca participar. La ultra, para algunos es como la vida, para otros es como la religión, para otros no es nada, pero para los que nos importan realmente la ultra es algo importante en nuestra vida y es algo que queremos disfrutar al máximo. O sea, en otros grupos, en otras actividades, no tienes edad. Claro, la barra es importante, la barra para ellos significa muchísimo porque es una forma de sentirse respaldado por un grupo de sentido, ¿verdad? Esta construcción de las identidades en cualquier edad de la vida es importante, ¿verdad? Entonces, para ellos también es importante sentirse respaldados, sentirse adscrito a un montón de gente. Parte del éxito de esas agrupaciones radica en que, este, uno, son espectaculares y que su espectáculo tiene que ver con manifestaciones de violencia, pues, de cualquier tipo, violencia física, violencia de palabras, de género. Uno ve otras asociaciones juveniles que tienen ese sentido de grupalidad tan fuerte. Yo lo he visto, por ejemplo, las pastorales juveniles, en donde ese sentido de pertenencia está tan fuerte, ¿verdad? Un sentido de pertenencia fuertísimo, dictado en gran parte por la cuestión de onisíaca, ¿verdad? Que tiene que ver con la violencia, evidentemente. ¿Existen confrontaciones entre barras, por ejemplo? Sí, claro, yo ya estaba en varias. Ajá. ¿Cuáles? ¿Cuáles han sido así la más fuerte, digamos? Una vez que salimos del Ricardo y venía la 12 para San José, toda la avenida segunda llena de ultras y eran piedras y palos y despedazados los chunches que hay en las paradas, los de publicidad. Los miembros de esas agrupaciones, en lo individual, utilizan los espacios urbanos como cualquier otra persona en su cotidianidad. Desde la colectividad de barra, los espacios capitalinos se convierten en lugares significativos, de sentido y encuentro, en donde sus distintas manifestaciones son expresadas. Las barras son manifestaciones de violencias sistémicas también, pues no solo eso, también tienen formas subjetivas y muy creativas de hacer violencia, ¿verdad? De reivindicar violencia, ¿verdad? Sí, por eso no se justifican. Pero también vienen de una sociedad, de una cuestión objetiva, que les da significado y que finalmente también los hace ser, ¿verdad? como grupo ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón!